Hola Courtney, ¿cómo estás? Hola, súper bien, emocionada, pero otra vez vino más para el CED. Es correcto, mira qué guapa, estábamos justo mencionando eso, ahora vienes muy ejecutiva, de alguna manera, el CED está en una oficina, pues ahora espera una escena bastante interesante, ¿no? Sí, va a estar bastante interesante, que además es mi última escena. Empezar a darle para adelante. Dice Brian, Brian te dice, Courtney Love, mi amor. Hola mi amor, ¿cómo estás? Ah, caray, dice John que, shake it, es como, shake it, no, ¿verdad? No se puede, mi amigo. Si te vas a Twitter por ahí, hay más o menos, ándale, así, hay por ahí, exacto. Así es. Bueno, un día normal de grabación. ¿Qué? Buenas, buenas tardes, ok. Mira, nos menciona David Jim, ¿algún día podría grabar con tan semejante belleza? Pues manda tu casting, hermano, ¿qué te puedo decir? Y rézale a Diosito, porque te den esas... Sí, que le reza a sus actos favoritos. Exacto, exacto. Nos dice Ricardo Ana que se le pueden mandar un besito. Claro. Un besito para ti, mi amor. Ok, mira, Roswell, pregunte que si te gusta el clima de México. Sí, me gusta bastante el clima. Bueno, en las ciudades que he estado me ha gustado bastante el clima. ¿Qué es más frío, más caliente que allá o...? Pues, acá en Guadalajara es como el mismo clima de Medellín, bueno, las temporadas que me ha tocado. Ciudad de México sí es un poco más frío. Es un trick drop. Ok. Muy bien. Mira, nos dice aquí, nos dice que si conoces el país de Egipto. Egipto, no, no, todavía no he tenido la oportunidad de estar allá. Que te invite, ¿no? Que te invite, claro. Que te invite, claro. Para que conozca. Sí, sí, sí. El Cairo, todo eso. Para que andan antojando. Este... para que te pongas las pilas. Nos dice, eh... Cristian, que ¿cuándo vas para Perú? Para Perú todavía no están mis planos. ¿Has ido a Perú? Eh... Estaba en una frontera, la del Amazonas. Ok. Lo que se llama Alegría Perú. La frontera con el Amazonas, colombiano, en Brasil y Perú. Ok. Muy bien. Todos los que preguntan que cómo se necesita para entrar y los castings y todo eso, esa info está en el Twitter. Láncense para el Twitter. Allá está toda esa información, mis cracks. Claro. Todo el que quieras ver, actor, no por... Vayan a Twitter y ahí está toda la información. Exacto. Muy bien. Mira, te dice aquí, Cris Mejía, que eres lo más lindo de Medellín. Ay, muchas gracias. Y Gerson, que si te avientas una vueltecita. Claro. Eso. Muy bien. Perfectísimo. Pues bueno, ahora hay muestran mucho, mucho, mucho mensaje. Pero igual, vele dando mi querido Mr. Coco Canal. Y ahorita seguimos aquí con el mensajito, con la mensajera. Ahí mero, ahí corre. Gírate tantito hacia mí. Ronald dice que se va a venir a México para verte. Ah, caray, pues sí. Pues vente, pero rápido, porque me quedan pocos días aquí en México. En Guadalajara. En Guadalajara. Voy para otra ciudad. Ande, pues. No, entonces sí. ¿Puedes regalar tu cadera en el Twitter? Ajá. Está aquí. Ya tengo. Famosas que menciona de qué trata la escena. Pues mira, este es un spoiler. Todos estos se graban, se van subiendo poco a poco, pero para que te des una idea. Nos menciona, Ferran, que si prefieres a Manuel o a Nacho Vidal, ¿los conoces? No, a Nacho Vidal sí, pero nunca he trabajado aquí. No. Pero dices, ¿cuál es tu opinión de Nacho Vidal? ¿Qué? De Nacho Vidal, ¿cuál es tu opinión? No, no tengo, pues no puedo dar una opinión de alguien que no conozco. Ok, muy bien. Eh, déjame jugar la silla para que me veas unas posiciones aquí. Hola, Ferran, ¿cómo estás? Sí, mi amor. Dime, ¿qué se confiere? Sí, mi amor. Jorma nos pregunta que si has grabado con Galidiva. ¿Has grabado con Galidiva? ¿Quién es? No. ¿No lo conoces tampoco? Ah, es una actriz de acá. Ah, la actriz de acá. Ajá. No, nunca he... Morenita. Apenas la vine a conocer en la expo. En la expo, André, exacto. ¿No me ha tocado decir una punta, ¿sabes? No. ¿A quién? A Galí y a ella. A Courtney y a Galí. Ahora ya estaría bien. Estaría bien, eh. Vamos a tomar nota para... ¿Quién es el que sugirió? Jorman. Vamos a tomar nota, Jorman. A ver, hay varios que están mencionando y preguntando lo mismo. ¿Qué te gustan los caballeros de color? Los caballeros de color. Morenazos. Ah, negritos. Ajá, sí. Pues... ¿A mí me gusta? Sí, sí, claro. Sí. Todo me gusta a mí. Monos, blancos, morenazos, de todo. Ok. Tú chaca con el... El otro lado, ándale. Sí. La gente es bonita de todos los colores, ¿verdad? Exacto. Exacto. Mira, dice Juan. 13, 10. ¿Quién sabe si sea verdad que te vio en el aeropuerto y que le dio pena saludarte? ¿Será? Ay, ¿por qué? Me le han ayudado. Ok. Y una al revés, ¿se ha ganado de la mesa, no? Ah, exacto. ¿Estás? ¿Gente? ¿Qué? 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 ¿Estás piniendo así? Sí. Ahí está, sí. Ok. Ya está. Ok. Bueno, mira. Una más dicen por aquí, sugiere. Este, dice, Courtney, Jessica y Esmeralda sería una buena combinación. ¿Las conoces a ellas? Claro, a ellas sí las conozco y sería genial. Con Jessica sí tengo contenido en mi página azul. Con Esmeralda todavía no, pero ojalá ya me dé la oportunidad. ¿Te acuerdas cuando te confundieron con Esmeralda en el periódico? Sí, hasta me han confundido con Esmeralda. Muy bien, pues entonces vamos a aventarnos. Vamos a darle, si te puedes despedir acá de los muchachos. Muy participativos hoy. Amor, Chaito, espero que estén muy conectados con esta cuenta de Instagram, de FXMX. Muchas ofrecitas se vienen, contenido nuevo, que no se los pierdan. Muchos besitos para ustedes. Perfecto, nos vemos muchachos. Gracias por estar aquí al pendiente. Sigan súper al pendiente, porque va a haber todavía mucho por delante de Courtney. Gracias a todos por conectarse. Bye, bye.